Saludo al doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, director de Integralia, y colaborador en este espacio de noticias, y viene muy a tono, muy a cuento, porque el tema está calientito, hierve el tema político, tiempos revueltos, ¿no? Así es, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo estás viendo este? El tema del fiscal electoral, no, se atoró hoy, pero el martes se va a aprobar la convocatoria, y ya procederá lo que continúe, ni modo que no haya fiscal electoral quince de diciembre. Mira, acabo de escuchar la entrevista que le hiciste a Miguel Barbosa, y creo que tiene razón en algunas cosas, no comparto todo su argumento, pero hay algo que hay que volver a decir. Sí. Eh, hace dos semanas, Pepe, el PAN, y el PRD, y otros partidos en el Senado, se opusieron a la remoción de Santiago Nieto. Tomaron la tribuna, amenazaron con no aprobar la ley. Morena, bueno, PT incluido, ¿eh? Y PT y Morena. Todos. Cosa muy rara, una mezcla muy rara. Eh, fue un posicionamiento muy firme que a mí me parecía muy saludable para hacer un contrapeso, para exigir explicación, para saber por qué se le había removido a Santiago Nieto. La verdad, sí. Estuvieron muy valientes, estuvieron muy amenazantes, muy estridentes, y la semana pasada, tiraron la toalla de forma inexplicable, se quedaron callados, aprobaron un puente vacacional. De seis días. De seis días, durante los cuales expiró el periodo de diez días para que el Senado pudiese objetar la remoción de Santiago Nieto, y el PAN, y el PRD, no nos han dado una explicación de qué pasó. El coordinador del PAN en la tribuna dijo que iban a ir al fondo, y yo aplaudí, qué bueno, qué bueno que aunque Santiago Nieto, te acuerdas que un viernes dijo, saben que yo ya no les sigo a esto, y ya no voy a pedir que me restituyan, ahí la ven. No obstante, los senadores del PAN y del PRD dijeron, vamos a pedir explicación, vamos a seguir con el procedimiento, y yo aplaudí. Pero se quedaron después callados, Pepe, y eso es algo inadmisible. Si el PAN y el PRD están haciendo un frente ciudadano, y dicen que van a combatir el abuso del poder del PRI, la corrupción, y de repente hacen esto en el Senado de forma silenciosa, sin ninguna explicación de por qué anunciaron una objeción y luego se echaron para atrás, da lugar a que lo que acaba de decirte Miguel Barbosa aún no crea, que fue un arreglo, una negociación entre el PRI, el PAN y el PRD, para hacer un nombramiento del fiscal electoral, quizá bajo un reparto de cuotas, quizá bajo un pacto preestablecido. Yo no sé si lo de Barbosa sea cierto o no, pero lo que sí me queda claro es que la forma silenciosa como el PAN y el PRD se retractaron de la objeción de la remoción del fiscal, da lugar a muchas especulaciones, y esta es una de ellas. Ahora bien, se tiene que escoger a un fiscal electoral, Pepe, y la verdad es que es muy difícil que el fiscal que se escoja deje satisfecho a todos. Yo he pensado que lo mejor que puede ocurrir es escoger un perfil técnico, de bajo perfil, un abogado que sepa la materia, que no cause mucha desconfianza y que haga su trabajo. Miguel Barbosa nos viene a decir, acaba de decirte que sea un parlamento abierto, que haya un comité de acompañamiento ciudadano, me parece que es una buena idea, pero te voy a decir que a veces es irrelevante. Yo formé parte de un comité de acompañamiento ciudadano para nombrar al fiscal anticorrupción en el Senado. Estuvimos ahí un grupo de cinco personas durante semanas, entrevistando, analizando perfiles, hicimos uno, ¿sabes qué hizo el Senado? Incluido Morena. Nada. Pateó el bote. Pateaba el bote. Nosotros renunciamos como protesta ante esta falta de responsabilidad del Senado que patea la pelota. ¿Y sabes qué ha pasado? No ha pasado nada. Entonces que haya un ejercicio de parlamento abierto para el fiscal electoral, que inviten a ciudadanos que hagan este ejercicio, no sirve a veces de nada. Realmente yo lo que creo que tiene razón Barbosa, que es con lo que inició la charla contigo, es que está quebrado, está roto el sistema de nombramientos del Congreso mexicano. No cumplen las fechas en ocasiones, se politiza todo, hay dudas, hay el parlamento abierto, pero no sirve a veces de nada. El sistema está quebrado y yo creo que eso debe combatirse a través de lo que se llama litigios de omisión legislativa. Significa que cuando el Congreso no cumple con un mandato para hacer un nombramiento, entra a la Corte o hay un mandato judicial de que se cumpla. Esto nos lleva a mi mayor preocupación, Pepe. Yo creo que corremos el riesgo como país de que todo este zainete de los fiscales acabe por conducirnos a que no vamos a tener ni fiscal general, vamos a tener un fiscal electoral porque eso es urgente. El tema fundamental de procuración de justicia en este país, Pepe, se trata de la idea de que la PGR actual se convierte en una fiscalía independiente. Y este paso de la muerte yo creo que se está atascando y se va a atascar tanto que a lo mejor acabamos el sexenio sin fiscalía, sin fiscal. ¿Y sabes qué va a ser el próximo presidente? Sea López Obrador, o sea del PRI, o sea del PAN, van a ir 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 a ¿Y yo para qué voy a echar a andar una fiscalía? ¿Yo para qué voy a comprar un fiscal autónomo? Yo lo que quiero es un procurador que me responda a mí. Yo lo que quiero es luchar contra el pasado de la corrupción o yo lo que quiero luchar es contra tal o cual cosa. Y el gran problema en este momento es que a lo mejor el proyecto de la fiscalía autónoma que me parecía uno de los proyectos más importantes de este país se nos atasca en el Senado, en las luchas de los partidos. ¿Te noto pesimista? Es muy preocupado porque lo de la fiscalía autónoma es uno de los grandes proyectos de transformación de este país. Ya no digamos el fiscal anticorrupción. Y por una suma de buenas y malas intenciones, buenas intenciones quienes decían y han dicho que antes de nombrar fiscal general hay que reformar la procuraduría en su conjunto. Yo creo que lo bueno es enemigo de lo perfecto, por pleitos entre partidos, por cálculos electorales, por una serie de cosas. Ahorita López Obrador ya nos dijo que él prefiere que no haya fiscal hasta que haya nuevo gobierno. Ya el presidente de la república nos dijo que mejor hay que esperarnos a después de la elección. Y estoy muy preocupado porque eso es más importante de quién es el próximo presidente. ¿Cómo vamos a construir una fiscalía autónoma y despolitizada? Muchas gracias, Luis. Gracias, Pepe. Gracias, Luis Carlos Ugalde, analista político. José Luis Carlos Ugalde. Jó Liverpool de triunfisto. Música V Clearball de La Saga. Música 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 Música